En la operación Jaguar del Ejército Nacional fue abatido alias Majin Bu, otro símbolo del mal que operaba en el suroccidente del país, considerado como uno de los peores criminales de las disidencias de las FARC. Tres atentados terroristas en Santander de Quilichao, Corinto y Padilla fueron perpetrados bajo las órdenes de este criminal. Controlaba el corredor de narcotráfico por el cañón de Micay con el fin de sacar los productos de narcotráfico como cocaína y marihuana del Cauca o que venían de Caquetá hacia el Pacífico colombiano. El Ejército Nacional neutralizó en zona rural del municipio de Barbosa alias Cabullo, señalado de ser el máximo cabecilla de las extintas FARC en Antioquia. La policía, en conjunto con las fuerzas militares, neutralizó en el sur de Bolívar a alias Pirri, cabecilla del ELN, con un prontuario criminal de secuestros, ataques terroristas, homicidios, reclutamiento de menores, entre otros. En el marco de la campaña militar y policial Cóndor, la Fuerza Pública abatió alias Mascachicle, en zona rural del municipio de Montelíbano, Córdoba. Este sujeto era cabecilla de la subestructura Rubén Darío Ávila del Clan del Golfo. En Chocó, la Armada de Colombia ubicó dos centros de acopio de droga donde era almacenado un cargamento con más de media tonelada de cocaína perteneciente al Clan del Golfo. La Fuerza Aérea Colombiana Ayoy deshabilitó una pista ilegal a través de la cual se realizaba el transporte de sustancias ilícitas por parte de grupos al margen de la ley hacia el Pacífico Colombiano.